sea inadecuada para realizar algunas actividades. Entonces no quedando de lejos y teniendo en cuenta que hay tres departamentos donde se están viendo la mayor cantidad de focos de calor, Santa Cruz, Beni, Pando y el Norte de La Paz. Entonces el gobierno central a través de las gestiones que ha ido realizando el Ministerio de Salud y Deportes y activando lo que es el equipo de respuesta rápida que es específicamente para este tipo de actividades a nivel nacional, ha desplegado 150 brigadas a nivel nacional y teniendo en cuenta las características de Pando 20 brigadas donde nosotros vamos a ir realizando hasta que tengamos la calidad de aire óptima y nuestra población vuelva a tener la dinámica a la cual estamos acostumbrados a realizar acciones en salud específicamente con la llegada de medicamentos el día de ayer que hemos hecho una entrevista donde ahí hemos mostrado la cantidad de medicamentos que nos ha llegado, la cantidad de médicos que se van a desplegar en dependencia de las necesidades y las atenciones médicas que necesiten los diferentes municipios. En el departamento de Pando podemos hacer un razonamiento donde el municipio de Covija, Filadelfia y Santos Mercado es el lugar donde más cantidad de focos de calor se han observado, se han visto o se han reportado y entonces vamos a hacer acciones en salud específicamente en la cabecera del departamento en este caso Covija teniendo en cuenta la cantidad del índice poblacional que tenemos nosotros y la cantidad de pacientes que vienen de otros municipios referidos al hospital Roberto Galindi y teniendo en cuenta eso vamos a hacer acciones de salud donde nosotros vamos a desplegar las brigadas específicamente en el municipio de Covija, Filadelfia y Santos Mercado. ¿En Covija cuántas brigadas se va a tener? En Covija vamos a desplegar 10 brigadas dos van a ser en puntos fijos va a ser uno en el parque Piñate el otro va a ser en Perla del Acre y luego las otras brigadas van a ser móviles en dependencia de los lugares donde se hayan reportado mayor cantidad de números de pacientes con enfermedades tenemos que tener en cuenta que estas actividades tienen que ser no solamente en puntos fijos recuerden que tanto universidades, establecimientos, colegios han suspendido las clases y tienen clases por vía online por diferentes plataformas donde ellos se encuentran en sus casas también tenemos que tener en cuenta que hay pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles enfermedades de base, hipertensión, diabéticos, asmáticos que este tipo de monóxido de carbono que afecta los pulmones puede descompensarlos y eso nos lleva a hacer acciones de vigilancia ya no solamente pasiva como en el parque Piñate y Perla del Acre sino activa nosotros donde nosotros como médicos vamos a tener que pasar por sus domicilios para ver la situación de salud que puedan tener estos tipos de pacientes como también el otro grupo vulnerable, embarazadas, menores de 5 años niños con enfermedades de base también que pueden desarrollar y entonces las acciones de salud no solamente van a ser entrega de medicamentos sino también acciones preventivas que es importante la población que conozca que es lo que no debe de hacer para tener algún tipo de afectaciones en su salud Estas brigadas, doctor, ¿cómo está compuesta? ¿Tiene un médico a la cabeza? ¿Cómo está compuesta? Bueno, estas brigadas están compuestas por dos médicos los dos médicos tienen un botiquín de medicamentos básicos teniendo en cuenta las enfermedades más frecuentes producto a la calidad del aire en este caso tenemos medicamentos específicamente para enfermedades respiratorias empezando del barbijo también tenemos algunos antibióticos, algunos antitusivos también algunos colirios, tenemos en cuenta de que los reportes semanales que de estas dos últimas semanas el CEDES ha reportado de que de 40 casos han subido a 60, 70 casos de enfermedades respiratorias por semana teniendo en cuenta que antes se reportaban 100 o 200 ahora estamos hablando de 1.200 casos reportados sumando las dos últimas semanas entonces la actividad de estos médicos bueno, la brigada está compuesta por dos médicos con sus medicamentos teniendo en cuenta el enfoque de las enfermedades que están incrementando en las dos últimas semanas las enfermedades respiratorias altas como también las enfermedades oftálmicas en este caso las conjuntivitis producto al polvo estas dos enfermedades ahorita están latentes tanto las enfermedades respiratorias como la conjuntivitis en esta ocasión que se está incrementando aún más en esta oportunidad y es por eso que medicamentos hemos entendido que una tonelada de medicamentos que ha llegado no, a nivel nacional ha llegado media tonelada de refuerza específicamente para estos tres departamentos teniendo en cuenta el número de reportes Santa Cruz lleva 6.300 atenciones porque en Santa Cruz fue distinto que en Pando en Santa Cruz fueron comunidades enteras que se desintegraron entonces la afectación es distinta han tenido que evacuar a las comunidades en su totalidad porque era imposible o intolerante de que ellos continúen viviendo ahí y desarrollando sus actividades entonces para evitar mayores riesgos se los ha sacado a diferencia de Pando por ejemplo en Altagracia cerca ahí la Reserva Manuripi empezó el primer foco de calor nosotros hicimos nuestra primera acción en salud allá pero no fue necesario sacar a la población teniendo en cuenta que justamente en Altagracia teníamos una embarazada que era nuestro oro y también los niños que estaban en el establecimiento pero ellos fueron desarrollando sus actividades sin ninguna complicación diferente contexto entonces en ese sentido la cantidad de medicamentos que llega a Santa Cruz es mayor obviamente a la que llega al departamento de Pando estamos redistribuyendo obviamente nosotros ya hablando con nuestra ministra de salud nos ha mencionado de que va a seguir llegando medicamentos teniendo en cuenta de que nosotros estamos en 400 de índice de calidad del aire a diferencia de Santa Cruz que ha estado en 300, 280 independientemente que ha estado en mala calidad del aire pero es diferente acción entonces estamos hablando ya de poblaciones afectadas en sus viviendas y nosotros en calidad del aire nuestro trabajo es una vigilancia activa que tenemos que hacer en coordinación del sede departamental teniendo en cuenta de que ya se les ha pasado los formularios no solamente a los médicos de los establecimientos sino también a los diferentes programas para darle seguimiento a esta situación El año 185 que teníamos nosotros el reporte de ayer justamente del ICA en esta ocasión que es muy preocupante y a nivel nacional salía también de que Pando es el departamento primero que tiene el alto índice de contaminación ambiental imagínese la magnitud que estamos hablando también aquí en nuestro departamento y por eso por aquellos también brigadas médicas han llegado justamente para ver la situación la salud de los ciudadanos en esta ocasión porque estamos hablando de que no yo lo mencionaba por ejemplo doctora la anterior vez no es como una como una crecida de río como una inundación por ejemplo en lo que estamos viviendo ahora no es es algo que a todos los ciudadanos nos afecta en esta ocasión Sí lo que pasa es que es al 100% de la población la afectación y tenemos que tener en cuenta que nosotros el trabajo que tenemos que realizar es preventivo evitar de que esos pacientes que son con enfermedades crónicas no travisibles que los niños que los que tengan enfermedades de base por ejemplo los asmáticos ellos están sufriendo cantidad ¿Y hay personas ya atendidas con asmáticos? hay pacientes que son asmáticos que ya han llegado al hospital Roberto Galindo y no solamente llevamos ese monitoreo sino que también a los seguros de corto plazo como la caja nacional a la caja de caminos han ido llegando más que todo los niños y donde se han tenido que hacer acciones en salud pero es producto del cambio climático que estamos viviendo entonces la actividad del equipo de respuesta rápida va a ser adecuada teniendo en cuenta de que a esa población que no puede llegar a un centro de salud o que no cuenta con el medicamento necesario nosotros entonces vamos a realizar la atención específica gratuita sin corto alguno exactamente y bueno este es el trabajo que se va a estar realizando estamos hablando de 40 brigadas ¿no? 20 brigadas y cada brigada está compuesta por dos médicos por dos médicos eso quiere decir 40 personas 40 personas 40 médicos en 20 brigadas sí en 20 brigadas estas brigadas están compuestas por 40 médicos cada brigada está compuesta por dos médicos por dos médicos y atrás de ellos por detrás de ellos lo único que hay que explicar que tienen la cantidad de medicamentos y las atenciones específicas para hacer o sea ellos todos los que están en la brigada médica son un equipo de respuesta rápida son médicos que han sido altamente calificados para hacer este tipo de atenciones porque ellos hacen el curso PHTLS y demás cuestiones entonces eso les faculta para realizar acciones en salud solo ellos exactamente ahí estamos también conociendo un poco más sobre este trabajo que se va a estar realizando doctor y antes de despedirnos yo quería mostrarle esta este video justamente de que anoche nos mandaron donde un ciudadano muy preocupado en esta ocasión y eso y eso vamos a estar aplaudiendo también a la ciudadanía que están denunciando a personas que están realizando quemas de pastizales anoche en un barrio en el 6 de enero doctor una persona denunciaba preocupada y desde la tercera edad todavía que son también vulnerables en esta ocasión dos jóvenes habrían pasado corriendo y regando lo que son el fuego en esta ocasión y se estaba incendiando en esta oportunidad eso también hay que poder llamar a la conciencia a la población doctor de que no puedan estar incendiando lo que son estos fuegos iniciando la esquema es importante que la población entienda de que uno de los trabajos que debemos realizar es conjunto no se trata solamente salud toda la población pandina tenemos que ponernos a trabajar en este sentido teniendo en cuenta que la concientización de la población sobre las quemas hoy en día simplemente afecta como ya hemos mencionado durante la entrevista a los adultos mayores personas con enfermedades crónicas no transmisibles a los niños recordemos que se están afectando tanto la calidad de las clases porque van a ser por vía virtual y esto afecta obviamente a toda la población en conjunto creo que no es un trabajo solamente de salud sino de diferentes instituciones y eso es importante que la población se concientice de estas actividades y la afectación que dan no solamente al medio ambiente sino al desarrollo que tenemos como departamento exactamente y eso hay que tomarlo también muy en cuenta con referente a estas situaciones que está afectando mucho nuestra salud doctor muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana dándonos a conocer el trabajo que van a estar realizando las brigadas médicas en nuestro departamento justamente en tres municipios principales les en tres municipios en tres municipios